Teresita del niño Jesús era una chica de baja estatura, tendría entonces unos 16 años, recién había concluido la peor etapa de su vida. Teresita no era una forma de llamarla, no era un diminutivo de su nombre, en verdad sus padres la habían registrado así, constando esto en su acta de nacimiento. La secundaria fue una época de burlas incesantes, casi todas las burlas en su salón de clases eran dirigidas hacia ella. Todos le hablaban en diminutivo, repitiéndole su nombre completo en cada oportunidad, esto le hacía sentir resentimiento hacia su padre, de quien fue la idea de nombrarla así, pero una vez que comenzó el bachillerato, decidió que no permitiría que esa humillación se prolongara por más tiempo. Ahora se presentaba como Tere. Fue en esa época del bachillerato en que conoció a un chico bastante raro, también era de baja estatura, aunque un poco más alto que ella. Su nombre era Benito, pero a diferencia de Teresita, él portaba con orgullo su nombre. Decía que en realidad su nombre era Bendito, pero hubo un error al escribirlo. Benito, tan perspicaz como era, logró enterarse del verdadero nombre de Teresita y se dedicó a molestarla por ello, aunque tuvo el tacto de no contarle a nadie más. Teresita sintió que su reputación corría peligro. Comenzó a buscar libros sobre esoterismo en busca de algo que le diera una idea para asustarlo. A lo largo de las últimas semanas, ella se había enterado de que en realidad Benito era muy supersticioso y creía en cosas de fantasmas y seres del más allá. Pronto encontró un libro, que si bien podría ser solo un montón de fantasías absurdas de tener contacto con seres del más allá, le pareció interesante. Era un libro viejo, escrito por un tal Argemiro Coelho, que había compilado los mejores hechizos y rituales que encontró en varios grimorios. La noche en que sacó ese libro de la biblioteca de su escuela, Teresita se dedicó a ojearlo. Allí encontró un ritual que decía, ¿cómo engañar al espíritu del espejo? Lo leyó con atención. Tenía que acostarse a la hora habitual y fingir estar dormida. Cuando hubiese pasado bastante tiempo, intervalo que el libro no especificaba, tenía que alzar su mano derecha con cuatro dedos levantados. Al hacer eso, el reflejo del espejo haría lo mismo, solo que con tres en lugar de cuatro. Sin embargo, el riesgo de hacer eso es que nunca más se podría volver a estar en una habitación que tuviese un espejo, al menos no mientras estuviese sola. Había más párrafos que advertían sobre los peligros de realizar ese juego, pero ella los desteñó. No eran tan importantes. Si se le ocurría una forma de presentarle a este juego, de una forma muy lúgubre, estaba segura de que con eso lo mantendría entretenido y la dejaría de molestar. Solo tenía que realizarlo ella, para que de esta forma su relato fuese más convincente. Teresita era una chica bastante racional, pero cuando uno entra en contacto con esos temas, la curiosidad es inevitable, así que Teresita realizó esto al irse a dormir. No confiaba en que resultara, pero se asomó entre las sábanas para ver si en realidad eran tres y no cuatro los dedos en el reflejo. La luz azulada de la luna le permitió ver que, efectivamente, en el reflejo su mano solo alzaba tres dedos. En ese momento, Teresita quedó paralizada. Nunca esperó que sucediera algo, pero realmente había engañado al espejo. Eso significaba que lo que se decía sobre una barrera entre dos dimensiones en el libro. Era real. Entonces se escuchó una voz muy grave que mascullaba furiosamente. Según las reglas que Teresita había leído, era urgente que se deshiciera de aquel espejo y que a partir de ese momento nunca más estuviese sola y en penumbra ante uno. Mucho menos debía darle la espalda o las consecuencias serían terribles. Ella tomó un zapato con tacón que le quedó a la mano y lo arrojó contra el espejo. Corrió a encender la luz y empezó a tirar todos los espejos de mano que encontró a su paso en el interior de una caja de zapatos. Barrió los restos del gran espejo que había roto y también los depositó allí. Tendría que esperar a que el sol saliera. Los trozos de espejo tendrían que permanecer con ella en la habitación. Los padres de Teresita llegaron corriendo hasta allí. El estruendo del espejo haciéndose añicos los había despertado. Teresita aseguró que había sido un accidente, que su pie se había atorado con un zapato y que al sacudir la pierna éste salió volando contra el espejo. No era nada grave. Ambos lo creyeron. Su madre le dio un beso y la arropó como si fuese una niña pequeña. Su padre estaba a punto de apagar la luz cuando Teresita profirió un alarido desgarrador. Ella imploró que no apagara la luz, que necesitaba leer algo para la escuela y requería el foco encendido por unos minutos más. Ambos padres se extrañaron por aquella petición de intensidad desproporcionada, pero lo dejaron pasar. El bachillerato puede enloquecer a la gente. Mientras ella estuviese así por un libro y no por un muchacho, ellos estaban en paz. Teresita volvió a ojear su libro. Leyó y releyó todas las instrucciones. No encontró nada que pudiese tranquilizarla. Tomó su teléfono y buscó en todo tipo de páginas de internet las consecuencias reportadas por gente que hubiese intentado lo mismo que ella. De nada les servía. No eran más que copia y de la misma información. Fuera lo que fuera que él estuviese a punto de pasar, estaba absolutamente sola en el asunto. Eran ya cerca de las 3 de la mañana. El interruptor de luz comenzó a emitir un sonido muy extraño, como un zumbido semejante al de un refrigerador muy viejo. Entonces la luz comenzó a parpadear y ella temió que lo peor pudiese ocurrirle. La vieja instalación eléctrica de su habitación venía dándole problemas desde hace varias semanas. Su padre había apretado un par de tornillos y por un par de días el foco no había parpadeado, pero justo esta noche volvía a fallar. La luz parpadeaba. La luna llena iluminaría parcialmente su habitación, pero bastaría con mirarse en un espejo para que el espíritu enojado por el engaño abriese el vórtice entre ambas dimensiones y todo acabaría para ella. Las instrucciones halladas en el libro eran muy lenitivas al respecto. Si no veía su reflejo en la penumbra, estaría a salvo, aunque el resto de su vida fuese así, podría arreglárselas bien. Escudriñó su habitación para no olvidar ningún espejo. Incluso pensó más allá y corrió las delgadas cortinas de su habitación para que el vidrio de las ventanas no sirviera como espejo. Ella pensó en absolutamente todo, o al menos eso creyó. Teresita tomó su teléfono y miró la hora, las 3.15 de la mañana. Solo tres horas más y el sol iluminaría el mundo nuevamente. Entonces el foco se apagó definitivamente. Teresita se acurrujó en un rincón sobre su cama y miró nerviosa su teléfono. 3.16. Mientras lo tuviera para distraerse, no la pasaría mal. Abrió la aplicación de Prime Video y se dispuso a ver su serie favorita, Star vs las fuerzas del mal. Sin embargo, mientras cargaba el episodio, la pantalla se puso en negro y Tere pudo ver su reflejo en la pantalla. Tenía una mueca horrible. Sus ojos la miraban con furia y sus dientes estaban apretados, amarillentos y con algunas manchas verdosas. Sus ojeras eran terribles y sus ojos completamente negros. A pesar de correr las cortinas, la luz de luna era la suficiente para provocar ese reflejo. Durante esos brevísimos instantes, Tere dejó escapar lágrimas de pavor que corrieron por sus mejillas. A la mañana siguiente, sus padres no pudieron encontrarla por ninguna parte. Al revisar en su habitación, la madre de Tere se topó con una caja de zapatos muy cerca de donde antes luciera un gran espejo. Al abrirla, se quedó sin palabras. Estaba horrorizada. Había muchos espejos de mano y trozos del gran espejo que su hija había roto horas atrás, todos cubiertos de sangre aún tibia. Se dio el reporte a la policía y los peritos hicieron investigaciones para determinar la identidad genética de la sangre en la caja de zapatos. Correspondía con el ADN en los cabellos encontrados en el peine que Tere siempre usaba, pero por más esfuerzos que se hicieron, jamás pudieron hallar a Teresita ni su cuerpo.